Y también en Huetamo, al encabezar la segunda sesión de la Mesa de Seguridad y Justicia, Silvano Aureoles destacó la necesidad de la participación de la sociedad civil para alcanzar las metas en materia de seguridad. No hay asunto más importante para la sociedad que la seguridad. Es la principal demanda de la gente y trabajando juntos podremos lograr las metas establecidas, dijo el mandatario. Resaltó además la importancia de certificar a los cuerpos policiales que se encargan de la seguridad de las personas, por lo que consideró que con el respaldo de las Mesas de Seguridad y Justicia se podrá trabajar con los ayuntamientos para que capaciten a sus elementos y sean policías preparados y de confianza, quienes se encarguen de cuidar a la ciudadanía. La coordinadora de esta Mesa de Seguridad y Justicia en Huetamo, Patricia Abraham Peñalosa, agradeció la disposición y compromiso del gobernador para tomar en cuenta la sociedad civil en temas importantes del Estado, como lo es la seguridad pública.